La noche se muestra hermosa y rebosa de alegría Las estrellas dicen cosas titilando poesía La luna canta sonriente y se inclina frente a ti Para desearte por siempre un cumpleaño feliz La noche se muestra hermosa y rebosa de alegría Las estrellas dicen cosas titilando poesía La luna canta sonriente y se inclina frente a ti Para desearte por siempre un cumpleaño feliz Para desearte por siempre un cumpleaño feliz Apague las velas y pique la torta Que la noche es corta de ti, no es de esta buena Y para brindar por tu felicidad Sáquenle la botella de roque quiero tomar Y que estén parrando en tu de hasta mal lugar Apague las velas y pique la torta Que la noche es corta de ti, no es de esta buena Y para brindar por tu felicidad Sáquenle la botella de roque quiero tomar Y que estén parrando en tu de hasta mal lugar Música Y que estén parrando en tu de hasta mal lugar Y que estén parrando en tu de hasta mal lugar Las estrellas dicen cosas titilando poesía La luna canta sonriente y se inclina frente a ti Para desearte por siempre un cumpleaño feliz Para desearte por siempre un cumpleaño feliz Apague las velas y pique la torta Que la noche es corta, la piel está buena Y para brindar felicidad Sáquenme una botella de rojo que quiero tomar Y que te paran conmigo hasta la madrugada